La influencer María Pombo está harta de que insinúen lo mismo, que está embarazada, de su segundo hijo, con un vídeo en TikTok que también publicó en su Instagram. Sé que generalmente comentarios como ¿Esa carita es de embarazada? o ¿Hay esa tripita? se hacen con la mejor de las intenciones. Pero la pregunta de ¿Estás embarazada? en ningún caso es positiva. Dejaba escrito María en su vídeo, aclarando que siempre que muestra su cuerpo cuando tiene la regla, vuelven los rumores. Algo que ya no le afecta, pero recomienda a sus seguidores que dejen el tema del embarazo de lado. Si hubiera pasado por un aborto o estuviera en el proceso de querer quedarme embarazada y me estuviera acostando, sé que lo pasaría realmente mal. Ha reconocido. Su vídeo termina diciendo que si no se va a obtener respuesta a esa pregunta es mejor no hacerla. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.